Las cosas que he logrado lo he hecho a base de concentración, trabajo y ganas. Muchas ganas de hacer las cosas. No iba llorando, iba con alegría. A veces terminaba llorando, pero cuando iba iba con alegría. Hoy he tenido la oportunidad de viajar por el mundo durante tantos años, jugando en todos los países. Y así lo hice, lo hice a base de sacrificio y honestidad. La honestidad en la vida es una tarjeta que nadie y ustedes la deben de perder. Es una tarjeta que te abre las puertas, aunque no te den resultados, pero te abren las puertas. He logrado muchos torneos. Pero lo más importante en la vida no solamente ganar torneos, sino lo más importante es ganar amigos. Que los amigos te aprecien y que no te traicionen. Ahora lo más importante es eso, salvo que tengas problemas, pero es importante tener amigos, amigos. Yo lo tengo, lo tuve y lo tengo. A los cuales les agradezco esa compañía que me han prestado tantos años. ¡Bravo! ¡Gracias!